Este es el sentimiento de El swing de Manuel Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza por favor Quiero brindar con su falso amor El swing de Manuel Una cerveza quiero tomar Una cerveza voy a tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor El swing de Manuel Romanticamente Amor 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 Gracias por ver el video.